Y a nuestro invitado, al número uno, que es CEO y fundador de Pegüenia. Pegüenia es una empresa argentina con unos cuantos años, creo que más de 15 años en el mercado. Fabrica, comercializan insumos, ingredientes para heladería, pastelería, cafetería, coctelería, yugartería, ¿cómo se dirá correctamente? Le estoy diciendo más de yogures. Y además, dando asistencia técnica para la preparación de helado, fundamentalmente. Pero bueno, qué mejor que recibir a uno de sus fundadores. Fernando, buenas tardes. Gracias por el tiempo, gracias por participar de Generadores TV. Hola, Fernando. Estoy acá, muy buenas tardes. Para ustedes y para todos los oyentes. Bueno, contento de estar acá contando un poco mi experiencia. A ver, soy un generador de... Yogurtería. Yogurtería, gracias, gracias. Como este es el programa de Juan Sosa y le estoy usando el espacio, no tengo esa experiencia que tiene Juan. Fernando, puede ser que la empresa tiene más de, o cerca de 15 años en el mercado. Nos contarías cómo empezó esta idea, por qué te dedicás a este rubro, dónde estuvo el origen de Pegüenia. Bueno, el origen de Pegüenia. Mi profesión, lo que estudié en mis estudios universitarios, y el amante de la cocina, me orienté a la carrera de Ingeniería en Alimentos. Me gustaba mucho estar en contacto con Alimentos, y bueno, me decidí a esa carrera que era lo más cercano a mi pasión, que era estar en contacto con Alimentos. Me recibí, y mi experiencia fue siempre en el rubro privado, hasta que alguna vez allá en mi amado sur, soy fanático de esa región del país, tuve un pensamiento, porque las ideas o las conclusiones de las ideas empiezan en la cabeza, siempre digo lo mismo, y después hay que bajarlas. Mirando un lago y una montaña, siempre tuve la idea de emprender algo en mi país, relacionado a lo que a mí me gustaba, a lo culinario, a hacer alimentos, y bueno, hasta ese momento yo trabajaba en el rubro privado, trabajé para varias instituciones nacionales, y bueno, en este país, con tantos cambios que nos apremian, en el 2001, la empresa a la cual yo trabajaba, una empresa alemana, el rubro de ingredientes de alimentos, me pedía que me erradique, por los problemas económicos que estaban haciendo en el país, que me erradique en Brasil, más específicamente en San Pablo. Yo, como digo, tenía la mochila liviana, en ese momento no tenía hijos, y qué mejor, dije, que intentar de bajar mi pensamiento, ese que tuve allá, mirando la montaña, el lago en el sur, bajarlo a tierra. Cuando lo comentaba con mis colegas, con mi familia, me decían que no, que no era momento, que el país estaba en llamas, y que inclusive los dueños de la empresa a la cual me querían enviar a Brasil, me decían, mirá, pensalo bien. Y yo algo adentro, a veces tenemos que dejarnos impulsar por lo que nos dicen, algunos le llaman corazón, otros intuición, me decían que era el momento de empezar a bajar lo que ya había pensado alguna vez en el sur. Ahora, ¿qué ha arriesgado pensamiento en uno de los momentos más críticos de los últimos 30, 40 años en Argentina, 2001, la crisis? Comenzamos en algo, lo que te estaban ofreciendo era algo seguro, en lo personal, en lo profesional. O sea, ibas a ir a un país con un mercado muy grande, como es Brasil, no se estaba yendo a un mercado pequeño, a desarrollar lo que te... Hola, ¿te perdí, Guillermo? Te debo. Todo. Todo. Antes. Sí. Hola, hola. Te perdí, Guillermo. Bueno, te perdí, pero bueno, sigo, sí. Era un momento muy especial en donde había que tomar la decisión y, bueno, como dije, algo adentro mío decía que era el momento. No lo dudé, tenía ya una experiencia profesional en el rubro, tenía algunos conocimientos en el área de desarrollo, que yo me había dedicado a eso también. Y, bueno, tenía, sentía que tenía todo para ganar. Sabía que lo mío era ser emprendedor y iba hacia eso. Entonces, sabía que en ese momento trabajo, los clasificados no aparecían, pero yo iba a poder llevar a cabo mi visión, mi pensamiento. Y, bueno, así fue como empecé a ser, sin darme cuenta, emprendedor. Bueno, empecé muy de a poco. Tuve la ayuda, por suerte, de mucha gente del mercado, en el cual había quedado con muy buenos vínculos. Tenía una doctora, la doctora Scherz, que ya no está acá en la tierra. Y siempre le voy a agradecer que me... que la doctora me ayudó a mezclar algunos productos que yo iba formulando y que a la vez iba vendiendo, de una cajita, de dos cajitas, y así fue tomando forma. Nada menos que, bueno, todo está relacionado con todo. El nombre que decidí ponerle a la empresa es Pehueña, en nombre a la región que tanto quiero, que es el sur de nuestra Patagonia, ¿no? Perdón, acá volví, acá volví. Acá volviste, bueno. Un pequeño corte de internet. Un pequeño corte de internet. Yo continué a eso. Pehueña nace entonces de esas ganas de emprender, de bajar esa idea. Y, bueno, fui visitando clientes. Tenía herramientas comerciales, porque yo trabajaba en el área técnico comercial. Y la parte técnica, bueno, también tenía mi experiencia. Fui muy de a poquito, así incorporando clientes, especialmente en heladería o pastelería. La que después incursioné en el rubro de pulpas de fruta. En el cual, bueno, empecé con productos innovadores. En el mercado no se conocían ni los arándanos, muy poco el maracuyá, nada más cuando uno viajaba a Perú, a Brasil. Bueno, empecé a hacer productos para eso. Que el mercado heladero empezó a demandar, además de los tradicionales gustos, frutilla, dulce de leche, limón y chocolate. Se empezó a animar a incursionar en estos nuevos sabores. Así fue como, bueno, una firma muy conocida acá del país, una de las más grandes. Sacamos el primer mousse de arándano, el cual con mucho orgullo pudimos desarrollar. Y en el año 2006, mi socio, que también viene del área tecnológica, venía de trabajar en una corporación multinacional también, decidió sumarse a este equipo, a esta familia de los pehuenes, como le decimos a los pehuenes, aportando sus conocimientos técnicos, conocimiento del mercado. Y ahí creamos, pasamos de ser pehueña sociedad de hecho, a pehueña SRL, la cual, de a poquito, bueno, ya teníamos, nos tuvimos que mover a una oficina más grande, a un depósito más grande, hasta que pudimos hacer la primera compra, que era una carpintería en ese momento, él me la llevó para ver, en el cual yo le dije, no, esto no puede transformarse nunca en una planta de alimento, que tiene que ser hipoquirófano. Pero, esto es lo bueno, a veces, de tener un socio, donde uno se va complementando, dijo, déjame a mí, déjame, vamos a intentarlo, era lo que podíamos acceder en ese momento, y esa carpintería, se transformó en una planta de alimento, en el cual, tuvo certificaciones, le hizo, FCC 22.000, la norma internacional, más importante en alimentos, así que, le doy la derecha a Hugo, mi socio, que pudimos transformarlo, en lo que queríamos. Te escuchaba, te escuchaba esta evolución con tu socio Hugo, empezar con una idea, frente a un lago, en Villa Pegüeña seguramente, en ir creciendo y transformando, esto que mencionabas de la calidad, decir, no, esto no puede ser, tiene que ser un quirófano, eso lo tenías como premisa desde el primer momento, ¿no? Ser un diferencial por calidad, ser un diferencial por, digo, esto de haber innovado en Aranda, digo, ahí en el gen ya venía esto de la calidad, la diferenciación por calidad. Mirá, eh, nuestro logo, el que se llame Pegüeña, los colores verdes y demás, tiene todo que ver con la calidad, la innovación, el verde de la naturaleza, yo creo que lo que nos diferenció, es que todos nuestros productos, no solo buscamos que tengan calidad, sino, son productos muy naturales, cercanos a la naturaleza, ya que, vienen directo del campo, nosotros, seleccionamos la fruta y demás, con una calidad específica, y bueno, con eso logramos un producto final, y es muy aceptado por, por todos nuestros clientes. Eh, nada, como comenté al principio, empezamos siendo, eh, tres personas, hoy Pegüeña somos, casi cien personas, y, y pasamos, eh, en estos veinte años, eh, por, por muchas situaciones, y, y siempre, construyendo de, de a poquito, digo, desde esa idea del sur, hasta lo que es hoy Pegüeña, que, hace, seis meses, que nos mudamos a una planta nueva, más grande, en el cual, podemos producir el doble, eh, y bueno, y vamos por más también, eh, todos lo sabemos, como los caballos, mirar para adelante, y, y seguir creciendo, y apostando, al país, y, y también, logramos exportar, países, mitros, eso. Eso te iba a comentar, porque, sé claramente, que son un referente, dentro de la industria, en la República Argentina, eh, y que han empezado, con la exportación, la planta nueva, comentaste, ¿Cuáles son los desafíos, que visualizás, para Pegüeña, no te digo, para este año, pero por ahí, para los próximos, cuatro o cinco años? Bueno, para los desafíos, que tenemos, bueno, es seguir creciendo, en diferentes áreas, no es solo, en la heredad, que fue, nuestro core business, sigue siendo, durante muchos años, eh, vemos también, muchas posibilidades, en la parte de cafetería, con los CIRAP, que hemos logrado, sacar, eh, lo que son, todo lo que es, mezcla de, de batidos, smoothie, eh, son mezclas de frutas, que, el consumidor, lo bebe, ya, listo, pero nosotros, hacemos un preparado de frutas, que se introduce en una licuadora, con hielo, y, logran, eh, eh, esta mezcla de frutas, entonces, vemos un mercado, eh, un abanico, muy grande, también, vos comentaste, los colchones de fruta, para yogur, ahí también, vemos una, una gran posibilidad, así que, eh, no solo el crecimiento, el crecimiento, puede estar en el mercado local, sino también, eh, los productos, se pueden volcar, en el, todo el resto del mundo, y, bueno, hacia allá vamos, también, ¿no? y, y tenemos, tenemos en la región, eso te iba a preguntar, ¿tenemos en la región, un posicionamiento competitivo, en calidad de productos, como proveedores? eh, porque lo, lo reconocemos internamente, digo, pero, ¿qué pasa cuando salimos? No, no, nuestros productos, eh, he ido a varias ferias internacionales, y demás, a Italia, la cuna del helado, y donde se hace la feria de helados más grande del mundo, y si bien hay, excelentes competidores, con muy buenos productos, eh, estamos a la altura, eh, tal vez nos falta un poco la parte tecnológica, o la parte de envases, eh, ahí faltaría que tengamos un plus, pero en el producto que va dentro del envase, somos, pueden ser en algunos casos mejores, otros iguales, en algunos les gustará más, eh, productos más regionales, como, como puede ser la avellana, que bueno, nace en Italia, pero, son productos muy competitivos, eh, con los que estuvimos viendo en el resto del mundo. En ese sentido, lo que es consumo de helados, eh, o sea, ha tenido una transformación muy grande en los últimos 10 años, de la Argentina. Entonces, uno viene siguiendo la industria, del consumo per cápita, y, y la estacionalidad, eso, como ustedes, como lo visualizan, eso es parte también, favoreció el crecimiento de Pegüeña, acompañaron, fueron culpables de esto? Bien, ¿dónde radica este cambio? Porque realmente hoy helados es todo el año. Eh, se cambió mucho, cambió mucho, eh, la cultura del helado, ¿no es cierto? Acá, en el país y en el mundo, ¿no? Pero, uno, antes era típico, las heladerías de dueños italianos, en el cual abrían en verano, y en el invierno las cerraban directamente, y se iban a pasar unos meses a, a su país natal, a Italia, y hoy ya no, ya no pueden hacer eso, o dejan a alguien, porque se trabaja, eh, todo el año. nos acostumbramos, con una cuestión cultural, a, a consumir helado, eh, todo el año, en invierno también, ¿quién no se compra un cuartito de helado, mientras ve una película, eh, por ahí en invierno? eh, y, y bueno, entonces, eh, y no solo eso, sino, como dije al principio, se incorporaron sabores donde, de 10 años atrás, era impensado, porque el consumidor podía salir de los 5 sabores típicos, ¿no es cierto? eh, comer un maracuyá, sacar un sabor azaí, un sabor a arándano, frambuesas, bueno, muchos sabores, eh, que se fueron incorporando, eh, unas avellanas, y, y el consumidor va pidiendo, y va pidiendo que tengan incorporación de, de, de morder algo crocante dentro del helado, este, eso hizo que, que bueno, que las pehueñas puedan, puedan ir creciendo, generando, y estar constantemente innovando, porque el, porque el consumidor, va pidiendo que, yo este verano, este verano tuve la oportunidad de estar en la Patagonia nuevamente, como siempre, esta vez no fui a Villa Pegüeña, pero anduve por, por las grutas, y hay marcas que son de la Patagonia, como Jauja, una, una cadena, donde los gustos que uno puede visualizar, y que uno puede degustar, están muy alejados de lo que estamos acostumbrados por ahí, en ciudades grandes, como fuese Córdoba, Rosario, o aquí mismo en Buenos Aires, ¿no? eh, y es una explosión, inclusive, helados picantes, otra cosa que, no sé si es un experimento, o ya es una tendencia, pero, es muy variado, es muy variado, bueno, este año, eh, rompió, el pistacho, era un sabor, eh, muy antiguo, que casi no, no estaba dentro del menú, en las heladerías, y este año, tuvo, tuvo una explosión, la verdad, el sabor, como nosotros elaboramos, eh, un sabor pistacho muy bueno, eh, con pistachos propios del país, ¿no es cierto? de la zona de Cuyo, ¿no? de la zona de Cuyo, sí, San Luis, San Juan, de La Rioja, de ahí vienen pistachos de muy buena calidad, que antes exportaban todos, y en el cual, ya van estos dos años, que el consumo interno, hace que, que estos productores, se vuelquen también, a la venta, en su propio país, ¿no? Y eso es algo muy bueno, para todos, porque es, eh, estirar la cadena, ¿no? no producir, y mandar afuera, ¿no? que, que pueda, porque, utilizarse acá, le hace muy bien al país, ¿cierto? porque das fuentes de trabajo, porque, porque incorporas productos, autóctonos, y demás, ¿cierto? ¿no? Siempre, siempre ha pensado que, que el pistacho tenía que venir de afuera, y así, bueno, hay varios frutos secos, que también se empezaron a producir acá, como las almendras, en una parte ya hay avellanas, nueces, en general venía todo del exterior. Una de las cosas que debe haber favorecido bastante, es este nuevo formato, de tener en un mismo local, de atención al público, heladería, cafetería, ¿no? o tragos, incluidos en un mismo espacio, casi como una oferta integral, eh, de comercio, digo, en este caso, en un mismo espacio, en un mismo petraje cuadrado, los pehueñas, o pehueña, tiene como, tres canales para poder explotar en un mismo lugar, imagino que eso, mejora el mix de venta. Totalmente, totalmente, hoy, eh, nosotros tenemos un combo de productos, en el cual, eh, no solamente, vendemos, los productos que van a la fabricación del helado, sino podemos vender, en la parte de cafetería, los sirap, que es, el café saborizado, de, tipo, una marca muy conocida, también, eh, en verano se piden mucho estos tragos, o smoothie, que son mezclas de fruta, y hasta salsas, nosotros, tenemos una línea de salsas, muy buenas, eh, con productos naturales, como frutilla, como hambuesa, como mango maracuyá, y demás, que le ofrece un servicio extra al cliente, para, eh, incorporarle al helado que ya está servido, ¿no es cierto? Entonces, le da un plus, y todo el tiempo está, eh, tanto el heladero, como nosotros, buscando innovar, y darle un valor agregado a, a lo que vendemos, o al producto final, ¿cierto? Eh, ahí te querés una consulta, los productos que ustedes están comercializando, para la parte de yogures, por ejemplo, ¿siempre estamos hablando de, los procesos industriales, o también están abasteciendo a, productores artesanales, por ejemplo? No, no, nosotros, eh, nosotros, tanto, yogures, como en el ladería, eh, atendemos a la, a la ladería de la esquina del barrio de cualquiera de ustedes, como a grandes industrias, tenemos productos a la, a la medida y a la necesidad del cliente, eh, nos adaptamos, y eso creo que fue una fortaleza de Pebuenio, ¿no? Poder adaptarnos a la necesidad del cliente, ya sea en producto, o en el costo, ¿no es cierto? Yo quiero un producto, un fruto del bosque, que no tenga frutilla, bueno, eh, trabajamos en conjunto, y eso crea, además, una fidelidad muy importante con el cliente, porque, nos podemos adaptar a la necesidad que tiene el cliente, o lo que desea sacar, ¿no es cierto? Y, y eso, nos, nos toma en cuenta, nos tiene en cuenta, para cada desarrollo que quiera tener en un futuro. Eso fue, algo muy importante que, que logramos, se da con el vínculo de, de tiempo, la confianza, eh, y además, cada año vamos presentando cosas nuevas, y nos van pidiendo cosas nuevas, ¿no es cierto? El espíritu flexible, el espíritu flexible de la PYME Argentina, acompañando la flexibilidad del mercado argentino, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente, eh, y bueno, eso creo que es una fortaleza, y, y bueno, sobre todo también la humildad, ¿no? Siempre, estamos en una feria, se acercan clientes, yo me acuerdo cuando vos venías a entregarme, y esa humildad, la gente lo valora, porque se pone contenta, me alegro ver el crecimiento, ver, yo te vi, o yo los vi cuando empezaron, y, qué bien que están haciendo, las cosas, son las cosas que también nos dan fuerza, para seguir creciendo, para seguir invirtiendo, en unificamiento nuevo, para seguir, eso te voy a preguntar, si, si tuvieras que marcar un hito, de, de profesionalización, por ejemplo, en procesos, tanto sea productivos, o comerciales, eso ocurrió, en un momento determinado, ¿no? En un momento, dijeron, bueno, si esto no cambia, a nivel procesos, nos quedamos encerrados, en una misma, en una misma temática. Sí, sí, casi sin darse cuenta, ¿no? Ahora tendría que volver para atrás, pero a veces, uno no se da cuenta, cuando me pongo a pensar, que somos 100 personas, casi que no me doy cuenta, mientras lo fui contando, iba incorporando, todos estos recuerdos, de cuando empecé allá, mirando el lago, y cómo sin darnos cuentas, vas incorporando estos procesos, el tema de profesionalización, fue muy importante, hoy, dividir, cuando éramos poquitos, no tenía sentido, dividir, herencias, bueno, hoy, Pehueña tiene la experiencia comercial, experiencia de operaciones, experiencia de capital humano, de innovación, y bueno, de mentalizar eso, pero seguir siendo ágiles, fue un desafío, nada, y bueno, ese fue un hito muy importante, el equipo comercial, también, todos nos tuvimos que ir adaptando, a todos estos cambios, que fuimos teniendo, creando procesos, pero procesos no para trabar, porque nuestra habilidad, siempre fue ser rápidos, expeditivos, seguimos con esa, con esa rapidez, pero bueno, ya ahora hay procesos, hay personas que, que van reemplazando, lo que uno hacía, de alguna manera. Fernando, la última, porque íbamos a charlar 15 minutos, y vamos casi media hora, pero me queda una, una última pregunta, para cerrar un poco la entrevista, casi 20 años, eran dos o tres, vos haciendo las entregas, hoy casi 100 empleados, ¿qué todavía queda, de aquella idea original, frente al lago, a hoy, que son una industria, que son uno de los referentes del mercado, sin duda, pegueña, lo es, ¿qué queda todavía, 20 años después, y con tanta estructura armada? No, como, como te dije antes, con, con Hugo, no sabemos otra cosa, cuando digo esto, no, lo digo con mucha humildad, es seguir creciendo, como, pegueña de la torre, digamos, la torre significa mirar, seguir mirando para arriba, seguir creciendo, eh, seguir mejorando, siempre hay para mejorar, eh, y, y siempre ir por más, ir por más es, eh, crecer, profesionalizándonos, con productos nuevos, tenemos gente que estamos todo el tiempo pensando en eso, y, bueno, nada, eso, pegueña de la torre, es la visión que tengo para adelante, este, y la torre significa ir para arriba, el coete, la, la simbolizamos de muchas maneras, con, con, todos los que formamos pegueña. Para mí es un orgullo, porque ya pegueña, no es Fernando, solo, Fernando y Hugo, ya pegueña es un equipo, del cual, lo tengo que decir, Guillermo, estoy muy, muy orgulloso, eh, es un equipo que va para adelante, que nos acompañan todos, y, y bueno, y todo ese equipo estamos alineados en esto mismo, el pegueña de la torre, el pegueña para arriba. Muy buena historia, muy buena historia, la verdad, se transmite, lo que contás, se transmite, porque se nota que lo viviste, eh, hermosa, hermosa historia, y, la próxima vez que esté frente a un lago, si se me ocurre una idea, no la voy a frenar, vamos a dejar que fluya. Es lo que aconsejo a todos los oyentes. Fernando, muchísimas gracias por el tiempo, gracias a todos los oyentes, me encantó, y, y bueno, estoy para cuando, cuando quieran. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pasó a un número uno, hermosa historia, hermosa historia, la de pegueña, me parece que, significa muchas cosas, evolución, crecimiento, desarrollo, un sueño llevado para adelante, eh, a pesar de todo, eh, que se podía. Vamos a una, una,